Ayer salió Josefina a buscar un buen caldero Ayer salió Josefina a buscar un buen caldero A casa de una vecina pa' tostar un buen café A casa de una vecina pa' tostar un buen café No estaba en casa de Eugenia, no estaba en casa de Antonia No estaba en casa de Eugenia, no estaba en casa de Antonia El caldero se ha perdido, no tiene otra persona El caldero se ha perdido, no tiene otra persona ¿Que dónde está mi calderito? Calderito de tostar café 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 Lo toma Pancha y la vieja Inés Calderito de tostar café Si yo lo encuentro, yo toparé Calderito de Tostar Café Lo toma pancha y la vieja indé Calderito de Tostar Café Ay, que dónde está mi calderito Calderito de Tostar Café Calderito de Tostar Café Calderito de Tostar Café Calderito de Tostar Café Calderito de Tostar Café